Es excelente para el desarrollo académico, no solo de los estudiantes, sino también de los profesores. Schoology nos parece una herramienta increíble porque es muy fácil de usar. Un amigo se fue de viaje a España y me preguntó cómo hacer una tarea que no sabía cómo hacerla y yo le dije que toda la guía estaba publicada en Schoology. Hemos probado varias herramientas y teníamos la dificultad que hacíamos un proceso de aprendizaje de dichas herramientas tanto con los profesores como con los estudiantes. Hoy en día vemos que la plataforma nosotros la activamos a los estudiantes y no tenemos que hacer ningún proceso de capacitación previo. Schoology resultó ser un medio en el que los padres, los estudiantes y los profesores se acercaron. Entonces fue como un elemento, una herramienta de contacto. Además de eso es muy bueno el calendario o el planeador que lleva porque todo el tiempo te tiene al tanto de lo que tienes que entregar. Entonces siempre te puedes guiar y no te vas a atrasar, vas a cumplir con todas las tareas. Schoology me encanta porque puedo tomar clases virtuales desde mi casa. Schoology es una herramienta que nos enseñó a todos una manera más fácil y rápida de comunicarnos. Schoology nos permite acceder desde el computador, desde la tablet, desde el celular. Tenemos un grupo en el que podemos compartirnos diferentes recursos y herramientas y videos. Ya no se volvían las tareas, ¿por qué me bajé a Schoology? En mi casa siempre se acababa la tinta de la impresora, ahora gracias a Schoology puedo subir los trabajos por ahí. Hemos logrado disminuir nuestro consumo de papel de manera drástica y radical. No hay más circulares en papel. Muchas de las evaluaciones que se hacen en papel se pueden hacer en ese momento a través de la plataforma sin problemas. También hacemos la parte de enlazar nuestro Dropbox como una herramienta transversal a Schoology. Y eso nos permite tener todo en un solo sistema. Me gusta Schoology porque me puedo comunicar con mis profesores. Para los estudiantes ha sido de gran ventaja ya que ellos, digamos que, pueden manejar como un disco duro virtual en donde pueden grabar sus trabajos. Pueden desarrollarlos, por ejemplo, en la casa. Ha facilitado la comunicación con los estudiantes cuando no asisten al colegio. Si un estudiante graba su coreografía y la envía, entonces la podemos ver acá. Acá me ha facilitado mostrar las evidencias del proceso de los niños a los papás a través de fotos y videos que yo hago en clase. Los padres están realmente satisfechos porque pueden acceder a una información inmediata frente a las calificaciones que han tenido sus hijos. Es bastante chistoso que dicen, desde que se implementó la plataforma Schoology, mi papá me recibe con la tablet y me dice, mire por qué esta nota. A nivel práctico es muy difícil mostrar cosas porque no queda muchas veces un trabajo escrito. Entonces, pienso que ha sido una fortaleza para que todos estemos informados de lo que está pasando. Entonces, Schoology para nosotros ha sido el centro de comunicación entre los tutores, el papá, el colegio y el alumno. Y desde que tenemos Schoology nos ha facilitado todo y estamos muy contentos con la plataforma. Con el chat interno de Schoology puedo hablar con mis amigos y hacer los trabajos ahí mismo. A los estudiantes sobre todo les encanta porque es una herramienta bastante amigable. Es una comunicación, una plataforma en la que todos podemos estar conectados. Los padres de familia siempre están enterados qué es lo que estoy enseñando. Schoology realmente nos ha brindado muchas herramientas que nos ha dado un éxito total en las comunicaciones. Ha sido muy efectivo con los padres de familia. Ha sido un proceso muy lindo, muy fácil y ha sido muy amigable con todos. Es útil, es sencillo de usar, es perfecto.